¿Qué pasa con los casos de dengue? Hemos notificado muy pocos casos de dengue, pero todavía está circulando el virus. Por supuesto, tenemos que seguir cuidándonos en el entorno del domicilio, eliminando todos los recipientes, todos los cacharros que puedan contener huevos de mosquitos, que cuando hay un poquito de agua, como estas lluvias, es suficiente para que se generen nuevos focos de contagio. Todavía hay presencia de casos confirmados por laboratorio en diferentes lugares de la provincia. Y eso, por lo tanto, nos pone en la necesidad de mantener el control, de mantener las acciones ambientales para evitar la proliferación de mosquitos, de criaderos, para que esto favorezca la disminución de la circulación. Con respecto a las enfermedades respiratorias, hay un pequeño repunte con bronquiolitis. Hemos superado los 290 casos en una semana. De todos modos, estamos por debajo de lo esperado para la época, teniendo en cuenta que la bronquiolitis es una enfermedad que afecta a niños menores de 2 años, entre recién nacidos y 2 años, que es una enfermedad potencialmente grave. Por eso es que seguirnos cuidando, tenemos que evitar los contagios cuando nos acercamos a un niño pequeño, sobre todo recién nacidos. Es decir, todo lo que es enfermedad tipo influenza y bronquiolitis, es algo que en este momento, digamos, se sostiene también la vigilancia y tratamos de reforzar las medidas de prevención. Es decir, toda persona que tenga cuadros respiratorios, que tenga cuadros febriles acompañados de síntomas respiratorios, es importante que tenga consultas oportunas para poder hacer un abordaje, digamos, médico en cuanto a lo necesario. Todavía hay personas que no se han vacunado y estamos a tiempo. Hay que aprovechar la posibilidad de vacunarse en los centros de vacunación que tenemos en el 107, en el vacunatorio de la familia, en el autobac de la calle Jujuy, bueno, y en todos nuestros hospitales, aprovechando la oportunidad de vacunarse para evitar hacer una enfermedad grave.